Ahora, baila conmigo, goza conmigo Porque aquí está, grandota, juventud arrolladora, que yo manejita Y al son de estos grandes maestros de la música que yo miran ¡Vamos, vamos! Y como goza, Pedrito Sotomayor ¡Esa fuentecita! ¡Esa fuentecita! ¡Esa fuentecita! ¡Vamos! ¡Tienes también el champi-romos! ¡El popular Harry! ¡Oye, oye! ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! Y mis grandes amigos La gente de la Villa Hermosa de Yanque ¡Pablito Guanaco! ¡Y Arqueño de Corazón! ¡Y como bailan Benito Cáceres! ¡Y Robert Salinas! ¡Por Juanjo! ¡Y Chabanaconde! ¡Y donde está Javier Sotomayor! ¡Bailazo, bailazo! ¡Bailazo, bailazo! ¡Y siempre, siempre! ¡Alentino único! ¡De la gran banda, juventud arroñadora! ¡Se llama Arequipa! ¡Eso, eso, eso! ¡Y que bailen todos estos paisanos callovinos, callaguas y cabanas! ¡Oye, chiquita, yo te voy a llevar, te voy a aflojar! ¡Con mi monterita, te voy a llevar, pero a bailar! ¡Eso! ¡Unita más, unita más! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias a esos grandes maestros Hemos heredado este maravilloso talento Siempre, siempre para ti Somos y siempre seremos ¡La gran banda, juventud arroñadora! ¡No te molestas! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se antegró! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y cómo estará bailando? ¡Van creído de Pedrito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esa pollerita! ¡Vámonos! 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 ¡Uy, la y la!